Fue un duelo presenciado en la tribuna por un viejo conocido, de no muy buenos recuerdos para la afición mexicana, Ansel Elcock, aquel que lastimara a Cuauhtémoc Blanco. La invitación earlier on for you on about 2 o 3 a.m. TV station. I'm considering a tournament I have every year and so you and whatever soccer team you affiliated with, I'll bring fly you all and host you all and make sure you're well taken care of.